Su foto, aferrándose a un barco que no termina de hundirse, es esta y es el resumen dramático de la tragedia de otros 39 migrantes que intentaban llegar a los Estados Unidos, pero que naufragaron frente a las costas de Fort Pierce. Por eso, ahora vamos a dialogar con Naime Salem. Ella es abogada de El Sobreviviente, un joven de 22 años, el único después del naufragio. Naime, abogada, muchas gracias por estar con nosotros y sin que mis preguntas afecten el caso legal, me gustaría preguntarle a la abogada, ¿qué le ha contado su cliente acerca del naufragio? ¿Qué pasó? Muy buenos días. Yo he podido estar en comunicación con la madre y el padre de mi cliente, con él todavía no he podido conversar porque él está en el hospital y con poco acceso a visitas. ¿Qué le han dicho los padres de este joven? ¿Qué sucedió en el naufragio? Hay poca información en cuanto a qué fue lo que sucedió. Ellos entendían que su hijo venía con su hermana y otras seis personas desde las Bahamas hacia acá. Ellos no tenían idea que habían tantas personas en esa embarcación. Así que no se sabe si fue demasiadas personas para el tamaño de la embarcación, pero es lo que sí le expresó a su madre con muchas frustraciones que él vio como todas las demás personas iban muriendo a su alrededor cuando hasta él quedó pues solo. ¿Quiénes estaban a cargo de la embarcación? ¿Eran traficantes de personas, abogada? Sí, eran traficantes de personas que los iban a traer a todos a los Estados Unidos buscando una mejor vida. ¿Y cómo actuaron estos traficantes de personas? ¿Cómo se dio este viaje que desafortunadamente terminó en naufragio, abogada? Lamentablemente no tenemos esa información. No está claro qué fue lo que sucedió. Tenemos que hablar con Juan Esteban para que nos explique a ver si él conoce un poco más de información porque la información que tenían los padres en cuanto al viaje fue completamente diferente a lo que terminó sucediendo en esta tragedia tan grande. ¿Qué sabían los padres de lo que iba a ser este viaje, abogada? Lo único que sabían era que venían con un grupo pequeño que iban a estar bien cuidados. La situación donde ellos estaban en su país era muy difícil y ellos necesitaban salir de su país lo antes posible. Así que los padres deciden traerlos porque su madre estaba acá en los Estados Unidos y esa fue la decisión que tomaron. Pensaban que iban a estar seguros, que iba a ser un viaje. Pero lo vemos una vez más lo difícil que es para los inmigrantes llegar a este país de una manera segura. Totalmente. Abogada, ¿sabemos cuánto se pagó por este viaje? No, eso no lo sé. Eso no lo sabe. ¿Había niños en la embarcación, abogada? ¿Había menores que venían en esta embarcación? No tengo toda la información acerca de todos los tripulantes, pero sí sé que aparentemente no habían niños pequeños si la hermana de mi cliente, que tiene 18 años, era una de las más jóvenes. A ver, hablemos de este momento. Conversamos en exclusiva aquí en Noticias Telemundo precisamente con ella, con su madre, la madre de su cliente, la madre de esta joven. ¿Qué sabemos del momento en que su cliente pierde de vista a su hermana y se da cuenta que ha muerto, abogada? Lo que dice Juan Esteban es que él hizo todo lo posible para darle ánimos a su hermana, que él la llamaba una y otra vez hasta que ella desapareció. Igual que desaparecieron muchísimas otras personas ante sus ojos, por eso él está tan traumatizado, no entiende cómo él fue el único sobreviviente. Dios tendrá un propósito, es lo que dice Marcia, su madre, y él también. Finalmente, abogada, ¿cuál es el diagnóstico, el estado de salud de su cliente? Gracias a Dios, Juan Esteban está bien. Claro, estaba deshidratado principalmente. Principalmente lo peor en estos momentos es su condición mental por el trauma tan grande que él sufrió, pero físicamente él va a estar completamente restablecido muy pronto. ¿Van a pelear por el asilo para su cliente en Estados Unidos? Sí, lo primero que necesitamos es que el gobierno nos dé un parol humanitario para que él pueda salir, para que él pueda estar reunido con su madre lo antes posible y luego pues vamos a seguir con un asilo en los tribunales. Abogada, me gustaría hacer el compromiso con usted para seguir este caso y seguir conversando aquí en Hoy Día de Noticias Telemundo, si le parece bien. Claro que sí, me encantaría que pudiéramos ver la reunión de Juan Esteban con su madre, Marcia. Ojalá y la podamos acompañar y nos lo permita. Por favor, un abrazo para Marcia. Y estamos en comunicación, abogada, Naime Salem. Gracias, buen día. Gracias a ustedes, muy buen día.